¿Peligra la vuelta de Kerem Bursin a Turquía? Uy uy uy, el protagonista de Low Fishing The Air está tan cómodo, tan a gusto y tan feliz con su familia en Texas que peligra la vuelta de Kerem Bursin a Turquía y te lo vamos a demostrar. Desde que el actor turco Kerem Bursin aterrizara en el continente americano para acudir a una gala de las Turkish Airlines, su vida ha sido un no parar. Se le pudo ver en Miami hablando con el famoso actor y presentador Carlos Ponce con el que se especuló que estaba preparando una proyecto en Sudamérica. También le pudimos ver paseando por las calles de Miami con su estilista Serenay Satishy quemando la tarjeta y haciendo unas compras. Se especuló con una fugaz visita de su exnovia Serenay Sarikaya que habría viajado hasta Texas para encontrarse. Se vio a Kerem Bursin en la casa de sus padres y hasta nos enseñó fotos de él de pequeño. Y hasta pudimos ver que Kerem no perdía el tiempo y seguía entrenando en el mismo gimnasio en el que lo hacía cuando tenía 17 años. Peligra la vuelta de Kerem Bursin a Turquía. Y hoy os traemos unas imágenes que demostrarían que Kerem Bursin ya se siente uno más en Texas, el estado que le vio crecer y en el que podréis ver que se siente como en casa. ¿Qué es Kerem Bursin? Kerem se lo goza en Texas. Eso es innegable. Solo hay que verle. Pero si además le hace una visita a su hermana Melis Bursin y se deleita con estas galletas veganas, pues otra razón más para no querer volver a Turquía. Y claro, tras las galletas toca compartir momentos de juego con su sobrino al que hace tres años que no ve. Eso sí, Kerem se queja de la pillada tan entrañable diciendo. Y sí, cuando estás absorto en tus pensamientos y tu madre toma una foto sin enterarte y tu sobrino es tan fotogénico que no importan ni las pintas que llevo. Y esto es lo que nos asusta. El actor está tan a gusto y tan integrado que peligra la vuelta de Kerem Bursin a Turquía para acabar el rodaje de su última serie en un usual story que estamos deseando ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!